Nos encontramos en la ciudad de Caracas y hoy vamos a evaluar un tema bastante interesante que sé que a muchos de ustedes les ha de importar. Para las personas interesadas en comprar su primera moto o simplemente quieren cambiar de modelo, hoy vamos a estar recorriendo en la ciudad de Caracas diferentes concesionarios en donde vamos a comparar los precios y los modelos de las motocicletas hasta el año 2024 en el cual estoy grabando y es que el tema de las motocicletas en Venezuela se está haciendo un gran negocio. Cada vez son más las marcas que apuestan por el mercado venezolano ya que para nadie es un secreto que por más que mucha gente quisiera tener un automóvil, el precio de los vehículos de Q4 ruedas pasa de los 20 mil dólares fácilmente. A pesar de que las marcas están regresando, todavía no es lo más accesible adquirir un carro nuevo. Por lo tanto las motos en cualquier parte de Venezuela se han convertido en el transporte de confianza que todo el mundo tiene. Así que acompáñenme hasta el final y descubre cuáles son los modelos que tienen presente en este momento en el mercado venezolano y déjame en los comentarios cuál fue tu favorito. Pero este video no lo voy a estar realizando solo sino con un compañero que está empezando a crear contenido en YouTube. Les dejo su canal en la descripción de este video y es Keoxabala. Estamos por aquí, saludos para todos. Muchas gracias Keox por estar en el canal. Si te digo tres marcas de motos, ¿qué se te viene a la mente rápidamente? Empire, Suzuki y Toro. Vamos a comenzar este video en un nuevo concesionario que llega a Caracas, en una nueva marca de hecho que llega a Caracas y es que han crecido tanto las marcas de motos. Y en Venezuela en el tema de motos lo que más conocemos son motos de fabricación china. Sin embargo, esta es la primera marca de la India que incursiona en el mercado venezolano. Ellos acaban de inaugurar este concesionario el 3 de abril. Me invitaron a la inauguración, sin embargo me confundí, pensé que era el día siguiente. Me lo perdí, pero no importa porque aquí estamos para conocer los modelos que tienen que ofrecer. Y antes de ir a las cilindradas mayores vamos a comenzar por supuesto con la que compite con el resto de las motos 150 que tenemos en este momento en las calles. Bueno, aquí a primera vista vemos esta moto 150 modelo HLX, pero a primera vista me gustan algunas cosas que tiene que normalmente no es tan común en otras motocicletas. Y es primeramente que te incluye estas defensas. A cualquier caída no se hagan daño tus piernas y tampoco se raye la moto. La cadena está cubierta completamente y para cuando llevas pues un pasajero extra le han implementado este posapié muchísimo más cómodo para cuando lleven a alguien más. Esta es la HLX 150. Tiene dos modelos y lo que cambia principalmente es el sistema de frenado. Aquí tenemos el freno de disco en este modelo y acá el freno de tambor como se le conoce acá normalmente. En eso principalmente varía el precio, pero en lo general tiene las mismas condiciones de comodidad que les venía comentando. Es algo bastante novedoso como tener completamente cubierta la cadena y tener el posapié mucho más cómodo para el pasajero. ¿Cómo es una marca nueva? Quiero preguntarle acá a nuestro asesor algunas cosas que por supuesto yo voy a desconocer. Si quieres te mueves por acá, Miguel. A nivel de Latinoamérica estamos posicionados en Colombia como entre las primeras cinco marcas que más venden motos debido a nuestra calidad. Nos damos una garantía de 24.000 kilómetros o dos años. Esa garantía nos la ofrecen en el mercado venezolano actualmente. Estamos confiando 100% en nuestro producto. Este es el lanzamiento de nosotros 150 que nosotros le decimos como quien dice nuestro caballito de batalla. Contamos con repuestos. En dado caso de que nosotros no tengamos, nosotros tenemos una transambladora en el Tigre. También la podemos mandar a pedir. Y en dado caso de que no la tengamos en el Tigre, también la podemos mandar a pedir directamente a la India porque son repuestos totalmente originales. Este lo tenemos en 1290. Y este modelo, este es el HLX Star 150. Y este modelo HLX 150 lo tenemos en 1100. La diferencia como tú lo explicas es que esta posee disco delantero y banda trasera y aquella posee banda en los dos cauchos. De igual manera nosotros le garantizamos que el sistema de frenado es 100% garantizado. Y es que aquí ya empezamos a notar la influencia de la India. No sé si han visto esas películas, esos videos. Y es que en la India se utiliza mucho este tipo de motos. Que en verdad que es un modelo muy distinto a lo que estamos acostumbrados. Y me gusta muchísimo de esta marca por lo que estoy viendo hasta ahora, es que le presta mucha atención a las defensas. Miren, aquí tienen otras defensas de la moto para que no se haga daño en el caso de cualquier caída. Miren aquí vemos sus otros colores. Azul y negro. 900 dólares. Y cabe decir por supuesto que son automáticas. Pero hablando de motos automáticas, ahora Keops les va a comentar lo que nos tiene que ofrecer en la sección automática de la marca TBS. Que ya por aquí estamos viendo. Miren, la banderita de la India. Una moto que tiene una simplicidad bastante diferente a la que hemos visto normalmente. La cual la puedes graduar al sistema de manejo tipo paseo, turismo, deportivo. Tiene un tablero que lo puedes conectar mediante el Bluetooth. Donde puedes recibir algunos tipos de tips que te llegan. Una llamada entrante, te llega la alarma aquí. Y ya tienes el control tanto de tu teléfono y lo que está pasando a tu alrededor. Como el tacómetro que a la vez te va a ir marcando los kilómetros y todo. Efectivamente lo que necesites al momento de transitar. 5.7 litros de capacidad en la gasolina. Lo cual suena muy poco. Pero la realidad es que por litro puedes rodar hasta 48 kilómetros. Algo que quiero resaltar es que tiene que ser una moto lo suficientemente buena. Porque el valor de esta moto es de 1.990 dólares. Prácticamente 2.000 dólares. Y ahora estamos en el que hasta ahora es mi modelo favorito de la marca. Ahora hablando sobre la Raider. Que es el modelo estrella pues de la marca TBS. Al menos en este momento. Físicamente es bellísima. Pero tiene una particularidad. Algo que nos llama bastante la atención. Y es que parece a simple vista un motor 200, 250. Sin embargo es un motor 125. Pero con un sistema de motor monocilíndrico de 4 tiempos. Lo que hace que pueda tener la fuerza aproximada de una moto motor 200. Su velocidad máxima es unos 120 kilómetros por hora en pista. Sin sobrepasar por supuesto las capacidades del motor para mantenerlo sano y cuidarlo. Velocidad que no es para nada recomendable. Siempre la responsabilidad primero. Así que está bastante bien suficiente. Y tiene un diseño muy pero muy bonito. 1.750 dólares. Es el precio de esta hermosa motocicleta. Me llama la atención que tiene 8 litros de capacidad. Aunque pareciera que tiene mucho más. Y 2 de reserva. O sea le caben 10 litros. Y el rendimiento es de 67 kilómetros por litro. Es una locura. Una barbaridad. Más de 600 kilómetros puedes recorrer con un tanque lleno. Aquí tenemos el tacómetro digitalizado a color. Está bastante bonito también. Acá nos está marcando que está en neutro. Y nos lanza una señal de que le hace falta combustible. Y nos dice incluso la hora que es. Vamos a ver qué tal suena este motor. Wow. A simple vista podría pensar que es una moto 200 o 150. Creo que lo más importante para resaltar aquí. Y lo que quieren saber. Más allá de los precios es. Si tiene financiamiento. Y es que si lo tienen. Pueden escanear aquí un código. Ingresas a la aplicación de las motos TBS. Luego que llenes tus datos. Los requisitos que te solicitan allí. Te van a decir si son 6, 7 o 8 meses. Lo que te van a financiar. Quiero que vean el monstruo en el que estoy montado en este momento. Me monté porque quería ver cómo se sentía. Es una moto muy grande. Y a primera vista. A primera impresión. Lo que les voy a decir. Es que en esta moto no frenen bruscamente porque se van a quedar así muchachos. Porque aquí estoy que mira freno y... El tanque te pega toditico en el complacedor de minitas. Es una moto muy pesada. Estamos hablando de la Apache RR 310. Está patentada por la BMW. Toda la tecnología es BMW. Es una colaboración entre la marca india. TBS y BMW. Algo que me llamó la atención. Es que el Tudo Escape lo tiene por dentro. Miren aquí estoy presionando este botón. Que tiene hasta unos botoncitos. En donde podemos colocar el modo de manejo. Miren urbano. Lluvioso. Deportivo. De tracción. La temperatura. Y frenos ABS. Que para una moto pues de este tamaño es algo bastante deseable y bastante esperado. Y por supuesto ustedes se estarán preguntando. ¿Cuál es el precio de esta moto tan bonita que tiene pues tantas cosas? Y es que su precio es de 6.250 dólares. Repito. 6.250 dólares cuesta esta belleza que sería una lástima cualquier caída en una nave tan valiosa como esta. Vámonos al siguiente concesionario. A ver que tienen que ofrecer. Porque el mercado de motos actualmente está bastante reñido. Porque hay bastantes opciones. Vamos para allá. Yo ahora me encuentro en el concesionario de la California o de Macaracuay. De una de las marcas más confiables y famosas en el mercado. Que por experiencia propia. Ya que es la única marca de motos que he tenido hasta el momento. Y que lo único que me ha pedido es aceite y gasolina. Claro que sí. Nos encontramos en Empire Keyway. La moto que mueve a Venezuela. Acá en la entrada del concesionario podemos ver ya que nos dice ofertas en moto desde 980 dólares. Esta marca de motos tiene más de 20 años en el mercado venezolano. Y podemos ver sus modelos en cualquier parte, pueblo o ciudad de Venezuela. Así que sin más. Vamos a ver qué modelos tiene Empire Keyway para ofrecer en este momento. Y cuáles son sus precios. Por un valor de 980 dólares. Con freno de tambor en ambas ruedas. Esta es una de las motos más económicas que se encuentra aquí. Y los rines son de rayo. Con un tanque aproximadamente que abarca 12 litros. Es una marca que tiene suficiente respaldo aquí en Venezuela. Y lo que tenemos aquí es la nueva actualización, la de este año, del conocido modelo TX. Esta actualización cuenta con varias novedades que pues la hace de las motos más espléndidas y bonitas que tiene la marca en este momento. Esta moto tiene gran torque. Tiene freno de disco en ambas ruedas. Es una moto un poquito alta, una moto con un muy buen diseño, muy elegante, muy bonita. De una vez les voy diciendo su precio porque en Empire Keyway, aparte de tener la calidad y la marca, tienen unos precios bastante cercanos. Bastante parecidos entre todas sus motos, sin ser para nada elevadísimos, sino costando lo que realmente merecen estas motos que te pueden durar muchísimos años. Esta moto tiene un precio de 1.600 dólares. Una de las novedades de la TX es que tiene luz de lupa y luz LED. O sea, una tremenda iluminación para cuando se les hace tarde. Y también cuenta con el tacómetro completamente digitalizado. Quiero que vean cómo se ve cuando se apaga y se enciende. Miren qué bonito. Aquí tenemos el kilometraje, tenemos todo lo que nos informa sobre la luz y vemos que está en neutro. Muy bonito el diseño de la capacidad del combustible. Por cierto que estas motos, yo que tengo un Empire, bueno, dos en realidad, tienen un rendimiento en el combustible increíble. De verdad que hasta 15 días te puede durar un tanque si sales eventualmente a hacer una que otra cosa. Muy económico el tema de mantener estas motos en el combustible y en lo demás. Porque la verdad es que son motos que lo único que te piden es su cambio de aceite cada cierto tiempo para mantener sus piezas de motor en buenas condiciones. Aquí vamos a probar el ruido del motor y el arrancado. Ligera. Esto es algo que a mí me encanta de las motos de Empire, que es muy ligera a la hora de acelerar. No tiene que hacer ese montón de ruido para llevarnos con mucha potencia y con mucha fuerza como es característico de esta motocicleta en particular. Sí que suena muy bien. Para la comodidad de muchas personas sabemos que tenemos las motos automáticas, sincrónicas, pero hay personas en lo general que prefieren una automática. ¿Y qué más que es la Oulo? Una moto que tiene mucho tiempo en el mercado, pero esta no es la Oulo normal. Esta es la New Oulo 2. Tiene un sistema de aire que la moto anterior, la Oulo de modelo anterior, no tenía. Lo que ayuda a que el motor no se caliente y se mantenga un poco más cómodamente en movimiento. Por este otro lado tenemos lo que es la gasolina, un tanque de 9.5 litros. Y por aquí tenemos el tacómetro digital, como he logrado observarlo, totalmente moderno. Déjame en los comentarios qué color te gusta más, azul, blanco o negro. Yo me quedo con el blanco, la verdad que esta ha sido una de las motos automáticas más bellas que ha sacado la marca. Esta que está acá es la RK200. Para mí en lo personal es mi favorita. Es la moto más bonita, que se adapta al menos a mi estilo. Sé que a muchos de ustedes también les gustará. Es la nueva versión de la RKB200. Una moto que trascendió por lo buena que era y esta también no se queda para nada atrás. Una moto con muchísima potencia, elegancia, bonita por donde la vean. 14 litros de capacidad en el combustible por el precio de $1,400 dólares. Algo chévere de Empower Kiwi es que tienen un precio máximo por cada moto en los concesionarios. Es decir, no van a ir a un concesionario loco donde van a conseguir un precio inflado, sino que ellos siempre tienen en todos los concesionarios el mismo precio. $1,400 dólares es el precio de la RK200 en cualquier concesionario Empower Kiwi del país. Y quiero presentarles el último modelo que vamos a ver por ahora en la sección de Empower Kiwi. Y le estamos hablando de la Horse RL. No solo es un modelo que les estoy enseñando, sino que les estoy enseñando mi propia moto actual. Red Lion, la New Horse en que tengo, todavía no la he recuperado, sigue siendo mía. Pero los que siguen muy de cerca el canal saben de qué les estoy hablando. Esta es una moto excelente. Motor 150 con freno de disco delantero, tacómetro analógico. Una moto excelente para el campo, para la ciudad con muchísima fuerza. Algo que destacó en las motos de Empower Kiwi. A mí me gustó muchísimo este color negro con estas rayitas personalizadas que ahora lo traen estas motos como la Owen, Porsche RL y la EK Express. Hasta ahora me ha ido muy bien con ella. Y algo que puedo destacar en mi experiencia utilizándola es el rendimiento del combustible. La tengo como desde hace 12 días y no le he recargado gasolina desde ese día. Y he robado bastante. La gasolina rinde muchísimo en esta motocicleta. Ni siquiera le he quitado el protector porque está completamente nueva. Aquí tenemos la llavecita, el tacómetro por aquí. Miren, apenas 125 kilómetros. Como les digo, igual yo sí ruego. Trae aquí su cargador USB tapadito para que no le caiga agua. Y esta moto tiene un costo, un valor de $1198 dólares. Y en el caso de que quieran comprar alguna moto en Empower Kiwi, les doy un datico. Y es que les aconsejo este concesionario de Macaracuay. Porque es muy grande y llegan todos los modelos y todos los colores de la mayoría de las motos. Así que van y van a ver pues toda la variedad para poder decidirse mejor. Como saben, estamos en Chacaba, en la Precisa Avenida Libertador porque por aquí hay muchos concesionarios. Ahí está la Empire, de hecho aquí está Suzuki, Yamaha, Escuda por allá arriba, TBS. Así que es un lugar estratégico cuando quieran averiguar precios de motos. Sin embargo aquí estamos en la Toro y wow, llevamos como una hora esperando que nos atiendan para poder grabar. Eso nos tiene un poquito triste porque pues lo hacemos de tan buena intención y no sé qué pasa con el personal acá. Que nada, literalmente una hora y de hecho nos vamos a tener que ir por ahora sin poder mostrarles con detalle las motos de acá. Porque necesitamos por supuesto la autorización para poder hablar de ellas. Así que quizás más tarde pasemos por otro concesionario Toro. Por ahora vamos a buscar otro de los que nos encontramos por acá porque el tiempo apremia. Miren ahora en dónde nos encontramos. Estamos en Abba, todavía no nos han dado el permiso. Vamos a ver si nos dejan ingresar o no. Pero espero que sí porque acabamos de hacernos tremenda ruta desde Bellomonte. Y fue bastante duro llegar a donde estamos, en Cumbres de Curumo. La verdad es que esta zona está preciosa. Esto es tan solo una calle, una calle nada más de todo lo que es la zona de Cumbres de Curumo. En algunas partes parecen residencias de España, de algún lugar de España. Por la forma de los edificios, las calles y el tipo de locales y comercios que hay acá. Y también el tipo de personas. Un excelente lugar para vivir diría yo. Entonces ahora vamos aquí, aquí dejamos la motico. Y vamos a pedir el permiso para mostrarles lo que tiene que ofrecer esta marca que también es bastante reciente. Y sí, lo logramos. Y estamos acá en Abba Motors, que tiene tres concesionarios en Caracas. Uno en La Bandera, uno en Katia y el otro acá. Esta marca llegó al mercado en el año 2002, pero se retiró en el 2010. Posteriormente regresó en el año 2020 y ya tiene pues casi cuatro años nuevamente en Venezuela. Pues prestando servicios y trayendo los nuevos modelos. Vamos a conocer algunos de los modelos que tiene que ofrecer esta marca. Que a primera impresión me llama la atención el hecho de que se toman muy en serio el nombre de sus modelos. Por ejemplo, esta es la Abba Jaguar y como pueden ver tiene hasta un Jaguar pintadito. E igual con la Abba León. Hay otras marcas que también tienen su modelo León, pero Abba en específico que colocó la silueta y el dibujito de un León. Y vamos a empezar por aquí con la moto Jaguar, una moto 150. El costo es de 930 dólares, bastante accesible. Efectivamente tiene en la parte de atrás un freno de tambor y adelante freno de disco. 12 litros tiene aproximadamente el tanque. Cuenta con tacómetro digital. Tiene específicamente el Jaguar aquí diseñado. Como dice Graf, se toman muy en serio los logos. Ahora nos encontramos con la Abba Deer. Definitivamente una de las motos más novedosas que hemos visto hasta ahora. Una buena propuesta de la marca. Fíjense que esta moto es motor 250 con capacidad de 18 litros en el combustible. Tiene tacómetro digital y una cosa que no lo había visto hasta ahora en ninguna y es que tiene radio. Radio. Miren, aquí tenemos el radio encendido. Estamos buscando una estación. Y también... El periférico. Bluetooth es pronto. Nos habla en francés la cornetita. Que también tiene Bluetooth. Así que ustedes pueden conectar su música directamente desde el celular a la moto. Eso sí que está novedoso y que no lo había visto hasta ahora. Trae dos controles, dos llaves y se puede prender con el control de la moto. Incluso también trae alarma. Exactamente como la de los carros. Como le llaman acá, trae ojo de ángel, iluminación tanto por aquí como por acá. También trae estas defensas. Una moto realmente grande. Pesada, tacómetro 100% digital y a color. Una moto muy, pero muy completa. Una propuesta bastante novedosa por el precio de $2,250 dólares. Miren, aquí les voy a enseñar en que en efecto trae alarma. También se puede prender con el control, sin tocarla, sin la llave. Veamos. ¡Wow! Sin el mínimo contacto. Ahora también con el control vamos a proceder a apagarla. Y listo. También lo tienen en estos colores. Esa era negra con rojo y aquí tenemos plateado con verde. Y creo que de colores mi favorita es esta. La azul con plateado. Está bellísima. Pensamos que el primer modelo que les enseñé era el más accesible. Resulta que no. Este tiene un valor un poco más bajo y prácticamente las mismas capacidades. Tiene 11 litros de gasolina con 250. Freno de tambor en la parte de atrás. Freno de disco en la parte de adelante. Tacómetro digital. Total por un valor de 860 dólares. Es la más económica que hemos conseguido hasta ahora. Te quiero resaltar que es una moto diseñada para el trabajo. Está diseñada para aguantar peso. Y por el precio de 1.280 dólares nos encontramos esta moto automática que tenemos acá. Primero que todo tenemos el tacómetro casi digital. Pero miren. Esto trae alarma. Dos controles de alarma. Dos llaves. Trae también corneta para escuchar música. También tiene conexión por Bluetooth. También trae radio y se le puede conectar pendrive. Esta entrada que es USB. Acá no solo nos sirve para cargar el teléfono. Sino también para pasar la música directamente al almacenamiento de la moto. Por un poco más de 1.200 dólares. Esta moto automática tiene bastante que ofrecer. Freno de tambor por atrás. Freno de disco delantero. Y miren aquí tienen para cargar el teléfono aquí abajo. Y para pasar la música aquí arriba. Y me parece que es una de las motos automáticas que más les puede interesar a las personas que estén buscando motos automáticas. Lo que iba a decir para las damas pero no. También hay muchachos que les gustan las automáticas. Aquí recargamos el combustible. Aquí se abre la maleta. Y bueno el espacio es mediano. La moto tampoco es demasiado grande. ¿Qué les parece? Dos focos LED. Buena iluminación. Excelente sorpresa. Nos hemos dado aquí en el concesionario de Ava Cumbres de Kurumo. Y especialmente gracias a Leonardo el empleado de acá que una persona diligente de una vez llamó al supervisor. Claro que sí. Todo el acceso, todo el permiso para que graben. Y darles a conocer ustedes el precio de las motos para esas personas que están buscando cuál sería su mejor opción. Vámonos al siguiente concesionario. Bueno este es el segundo intento que estamos haciendo para que vean que lo hicimos. La gente de Toro no se puso de acuerdo. Así que por ahora no vamos a poder mostrarles el precio y las motos que tiene Toro porque no nos dieron pues el acceso. Y hemos llegado al último concesionario que vamos a estar viendo en el video de hoy. Y por poquito pensé que Escuda se iba a quedar fuera del video porque el Escuda de Chacao tampoco nos atendieron. Lo cual pensamos wow será que están bien. Pero no. Aquí vamos a presentarles cuatro modelos. Uno automático y tres motos sincrónicas. Vamos a conocerlos. Nos encontramos por aquí pues la clásica moto 150 que tienen todas las marcas para competir pues con la moto básica, con la moto general. Esta moto tiene un valor de 960 dólares. Tenemos un tacómetro analógico pero absolutamente todas las motos de Escuda traen dos llaves y dos controles con los cuales puedes apagar y encender la moto a distancia. También trae alarma. Vaya que no pensaba que pues estas motos que son como tan iguales al resto de las motos 150 pueda traer alarma. Pero si vemos pues que trae su oye cubre cadena completamente, freno de tambor por la parte trasera y freno de disco en la parte delantera. Y tenemos un tanque con capacidad de 8.5 litros de combustible. Tenemos el mismo modelo pero en rojo y en negro. 10 dólares más económica. En 950 dólares y tiene la particularidad en estos dos colores que te trae porta teléfono, te trae casco, te trae la placa, te trae su RSV y te incluye el primer cambio de aceite completamente gratis e incluido con el costo de la moto. 950 dólares y 960 la de color azul. Y bueno, esta es una moto completamente de paseo, de aventura y tiene algunas similitudes bastante particulares como lo es que tiene aquí un llavero con dos controles. Ojo con esto porque si la dejas en primera y le presionas la alarma se te puede ir la moto solita y se te cae. Tiene un tanque de 12 litros, una moto 150 en un valor de 1090 dólares. Ahora me encuentro frente a la que, al menos en Escuda, me parece que es mi modelo favorito. La moto más bonita que veo acá. Esta moto tiene el valor de 1290 dólares y esta tiene una capacidad de 14 litros para cargar combustible. También, al igual que todas las motos, desde la más económica hasta la más costosa que sería esta, incluye sus dos controles para alarma y sus dos llaves e incluso un protector de llave. Es una moto bastante adecuada, yo por ejemplo me siento bastante cómodo con ella. Muy atractivo el tema del tanque, también tiene luces LED a los laterales. La tienen en los colores rojo, negro y blanco. A mí me encanta el blanco, creo que me quedo con el blanco. Es una moto realmente hermosa. Habría que poner la prueba en la ciudad, habría que poner la prueba en los paisajes, en las playas, para poder decirles así con certeza si esta es la moto. Pero físicamente es una moto que realmente se lleva a mis apreciaciones por el buen diseño que tiene. Y aquí tenemos la presentación automática de cúmula. Esta moto tiene un tanque de 6 litros. Aquí tiene su maletero, como casi todas las motos automáticas, bastante pequeñito, bonito. Esta moto es bastante pequeña, 150, pero cumple con los requisitos. Es lo importante por un valor de 980 dólares, así que está bastante accesible para estas personas que están evaluando ahorita los precios por aquí. Y bueno, le damos final a este video esa vez en donde, al frente del Panteón Nacional. Sin embargo, estoy temeroso de grabarlo, lo tengo justo al frente, porque me dijo aquí la policía que el Panteón no se puede grabar de ninguna manera. Ni por dentro, ni por fuera. Yo no lo entiendo. Este es el país en donde grabar y no grabar es todo un dilema. Pero bueno, hemos finalizado este video. ¿Qué os? Dejamos todas las especificaciones, todos los precios para que estén al tanto, se mantengan informados que es lo que nosotros queremos. Sé que estarán observando, hey, faltaron uno que otro concesionario. Yo lo sé, muchachos, pero se intentó. Los concesionarios que están aquí en este video son los concesionarios que nos permitieron fácilmente grabar, que no nos pusieron, ay, ven el miércoles de la próxima semana para hablar con mi jefe que está en una reunión. Porque sé que hay varios concesionarios que nos faltaron, no hace falta mencionarlos. Me hubiera encantado mostrarles esos modelos, esos precios, pero lamentablemente no se nos hizo sencillo, no nos lo pusieron sencillo. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Recuerden que Keox aquí tiene también un canal de YouTube, el cual también crea contenido. Y les dejo en la descripción de este video el link de su canal para que vayan a apoyarlo por allá, una suscripción, un comentario y también apreciar el contenido que está empezando a crear. Y nos vemos muy pronto en un video nuevo.